Antes de empezar, como siempre, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que más te interesan, ahora lo tienes más fácil que nunca, porque con la App Quarter lo podrás hacer como si escucharas un podcast y además de forma 100% gratuita. En la aplicación de Quarter podrás encontrar las llamadas trimestrales de accionistas, las transcripciones y presentaciones de resultados de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Descárgala en la Play Store o en la Apple Store. Muy buenas, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo excelente. Teniendo una magnífica mañana. ¿Tú? Genial, genial. Creo que es la primera entrevista que hago al otro lado del charco, así que un placer, Sebastián. Y nada, creo que para muchos de los que están oyendo este podcast, quizá no te conocen, no han oído hablar de ti. Así que me gustaría un poco empezar con una pequeña presentación de quién es Sebastián y de qué hace y de cuál es un poco el background, si te parece. Claro que sí. Mira, soy el socio fundador de Tempest Capital, una firma de private equity y de middle market de México, también enfocada en lo que viene a ser value investing, la TAM. También asesorando a fondos soberanos, grupos empresariales y, bueno, y high net worth, family offices en sus inversiones en private equity y venture capital later stage. Yo he tenido unas 57 transacciones en mi carrera, este, con un valor de casi 4 billones de dólares de las mismas. Este, he dirigido a la división de venture capital de fondo de fondos, que en su momento era el mayor fondo de venture capital de México, y dentro del mayor private equity de México. Antes de eso, coordinaba la práctica de private equity de la CAF para toda América Latina, invirtiendo desde Barcazas en el Paraná, aseguradoras en Panamá. Y en una geografía donde había que ser muy creativo y entender unos riesgos muy sui generis. Entonces, con mucho énfasis en risk management y downside mitigation. Este, soy socio fundador del CFA Society de México, este, sigo en el board. La, el, cosa que fundé a los 26 años cuando, cuando era un, un chamaco mocoso, pero que bueno, me tocaba ser el que arrastraba el lápiz y así es como logré sentarme en la mesa de los mayores. Este, actualmente soy chairman de auditoría del, del fondo de fondos nacional de Arabia Saudita, trabajando directamente con PIF, el Public Investment Fund of Saudi Arabia. Este, estoy en el comité de inversiones del Fonacot y este, y asesoro, bueno, de vuelta, un par de, un par de, de familias. Qué bueno, qué bueno. Veo que no te aburres y que, y que no paras porque llevas varias cosas hacia adelante. Eh, me, me parece de admirar. Y entiendo que, eh, la, la principal ocupación ahora mismo es Tempest Capital, eh, que es de lo que, de lo que sueles hablar y donde más quizá estás involucrado. Y has comentado que, eh, bueno, lleváis una gestión de private equity, pero también con una filosofía value investing y en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto me, me, me parece fascinante y, y me gustaría saber, eh, un poco, eh, en qué tipo de, de empresas, eh, soleis, eh, invertir, en qué soleis fijaros. Has dicho que, que tenéis bastante el foco en, 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 en la gestión de riesgos, en el, en mitigar el downside, ¿no? Es, es algo importante eso en, en toda la inversión, pero quizá, eh, lo ves más importante en este tipo de empresas o en este tipo de geografía. No, mira, absolutamente. E incluso eso lo aplicamos no solo para mercados emergentes, sino también en inversiones de etapa temprana, de Venture Capital. A mí siempre me han dicho que cuando invierto en Venture parece que estuviera invirtiendo en private equity, ¿no? Y de hecho me han dicho que, que, que invertimos como viejitos, que demasiado conservadores. Nosotros lo tomamos como un cumplido. Este, no voy a usar exactamente, la palabra exacta que me han dicho es que, eh, que, que somos pussies, pero eso de un par de emprendedores. Pero that's a, that's a high compliment. Este, mira, eh, en el centro está la filosofía de Tempest, de, de Value Investing. Y la misma se basa, eh, originalmente, eh, se basó en la, en la, en la, los estudios de Hyman Minsky, de Stabilizing and Unstable Economy. Y él tiene, dentro de eso es una serie de ensayos, eh, 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 ensayos económicos. Y él enfatiza mucho la diferencia entre inversiones, financier, inversiones, más bien, de bono, de inversiones de crédito y Ponzi skills, ¿no? Y hay un abanico en el tren medio. Entonces, para mí, el Value Investing no es más que la inversión pura y dura. ¿Pero qué significa eso? Significa que el retorno viene del activo mismo. Tú estás invirtiendo cuando tienes control de todos los factores, o bueno, un control razonable. Obviamente, en esto no hay blancos y negros, hay grises, tonalidades. Pero la tonalidad está muy enfocada en que la compañía mismo, el management y los accionistas tienen control sobre los retornos que van a recibir, ¿no? Luego, entramos en inversiones especulativas. Las inversiones especulativas dependen de factores externos que se tienen que materializar para que se ocurra el retorno, ¿no? Por ejemplo, que el Banco Central tome una decisión, que se gane un contrato sobre el cual que está altamente competido, etcétera, etcétera. Y eso a través de todos los asset classes. Y finalmente entramos en la parte donde ya, este, donde estamos en Ponzi Finance, ¿no? Donde no hay manera en Dios que el activo, ni con condiciones económicas externas del retorno. Que todo está basado, toda la inversión está, bueno, todo el desembolso está basado en la idea de que va a venir alguien más y te va a comprar el activo a un precio mayor, ¿no? Jaime Minsky lo ponía, en términos de bonos, lo ponía como bonos que, cuando el sistema financiero logra que los créditos se repaguen por el activo mismo, cuando el especulativo, cuando el crédito, este, cuando el crédito, este, puede pagar el interés pero no el principal. Y Ponzi, cuando ninguno de los dos y todo depende de la apreciación del activo. Traduciéndolo en, en, traduciéndolo al private, bueno, a las inversiones en general, pues básicamente se traduce en eso. El activo mismo da el retorno. Especulativo, algo externo que no controlas, tiene que ocurrir. O C, Ponzi Finance, necesitas un greater full que venga y, 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 y compre, y compre tu posición. Y tienes que tener muy claro qué estás haciendo en cada momento. Nosotros definitivamente nunca le entramos a cualquier, a cualquier inversión en cualquier categoría o sabor que pueda considerarse Ponzi Finance. Entre otras cosas porque pensamos que es poco ético. Porque al final sabemos lo que hacemos y si estamos esperando que venga alguien a greater full, pues en realidad queremos engañar a las personas. Para mí es fraude. ¿No? Definitivamente hay muchos sectores de la economía que funcionan así. Particularmente ahora que, pues, el dinero es barato y abundante. Del otro lado, este, el, hay tonalidades de gris. Obviamente no hay inversiones que son 100% pure investing. Siempre hay un grado de especulación. Pero dentro de esa tonalidad de grises hay especulación razonable donde los factores de producción, está muy clara la situación y los, los, los factores de riesgo, externalidades que tienen que ocurrir o que te pueden afectar tu inversión. Y luego, pues, tonos especulativos a los que llegamos a wild, wild speculation on based on any reality. ¿No? Este, esa es, y en el, y esa es la filosofía de Tempes. Nos mantenemos lo más cercano posible a inversión pura. Entender que el retorno va a venir del activo y que entra, por lo mismo, y que vamos a entrar obviamente a un reto, a un precio que va a permitir que ese, que va a permitir que ese retorno sea competitivo. Filtramos las transacciones con un filtro que en México diríamos chicharroneo. Que es este, muy ridículamente sencillo. Deceptively simple. Básicamente, lo primero que hacemos es, nos preguntamos, ¿es esto una buena idea? Lo siguiente que nos preguntamos es, ¿es esto una buena compañía? Y lo tercero es, los términos y condiciones son buenos. Y en ese orden. Básicamente, traduciéndolo a inversiones de, de, de etapa temprana o inversiones de private equity es, uno, el sector, las perspectivas del sector nos gustan. Es un sector que va a dejar de existir, va a crecer. Este, el problema que se está resolviendo es atractivo. Hay gente dispuesta a pagar por los servicios que se están ofreciendo ahora o en el futuro. Si pasamos esa etapa, nos vamos a la compañía. En etapas tempranas, eso es básicamente el management. Do we like management, ¿no? En etapas posteriores se vuelve la organización. Y hablamos más de, es una organización bien llevada. Este, tiene un desempeño que muestra, desempeño competitivo y consistente. Nos, nos enfocamos muchísimo en el ROIC. Is this a high ROIC generating company? En etapas más tempranas, the unit economics. Are they, are they good? Are they, the stabilized unit economics. Do we believe in them? ¿No? Y posteriormente, pues, terms and conditions. En una empresa privada, pues, tienes que hablar de gobernanza, tienes que hablar de condiciones, liquidation preferences, etcétera, etcétera. En una empresa listada, se reduce mucho más a precio. ¿No? Y eso es, en resumen, eso es un poquito la, 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 este, la filosofía Tempest. Deceptively simple. Lo, lo, lo difícil es aplicarlo y tener la disciplina y la inteligencia emocional para ser consistente. No, al final, lo, lo simple es lo que mejor funciona y eso está demostrado. Eh, claro, y aquí, eh, a diferencia de la mayoría de inversores que nos estén escuchando, cuando estamos hablando de private equity o de, 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 de venture capital, de, de inversión en, en empresas de, de edad temprana, eh, la, la gestión de la inversión cambia porque ya no estás comprando al precio que te dicta el mercado, sino que es lo, como tú has dicho, que hay, hay una negociación por las condiciones, eh, por la gobernanza, por, por todo, básicamente. ¿Crees que ahí, en ese paso, eh, puede ser favorable para el inversor al, al poder controlarlo y al poder estar en medio de esa transacción se pueden conseguir mejores condiciones que en el mercado en el que hay tanta volatilidad y que el precio no, no se puede modificar de ninguna manera? No, absolutamente, absolutamente. Y también se vuelve crítico porque la realidad es que las mejores oportunidades hoy en día están en mercados privados. Y, tristemente, no están disponibles para el público en general. Y no solo porque, por la falta de, de capital, incluso hay familias, eh, que tienen mucho capital disponible para desembolsar, pero carecen de el know-how o la red para acceder a esas inversiones. Incluso si acceden a esas inversiones, a veces no saben negociar los términos y las condiciones que van a permitir que, que, que esas, que esas inversiones sean exitosas. Mira, nosotros también, dentro de nuestra filosofía, tomamos una perspectiva de unit range investing. O sea, tú tienes activos y tienes, del otro lado, el, el origen de tus recursos. Tradicionalmente diríamos deuda y equity, capital social. La realidad es que, si yo me pongo creativo, puede hacer que un, que puede hacer que una deuda preferente tenga igual o más seniority que el equity y que dé un retorno más, más grande. Sabiéndolo negociar, ¿no? Este, claro, también hay una cuestión ahí de, siendo ético y transparente con la contraparte, para, porque, de vuelta, no hay nada peor que meterte en un contrato con alguien que no entendió bien lo que se negoció, luego estás, se sorprende y piensa que le trataste de verla acá. Y va a pasar los próximos años viendo de cómo te saca de la, de, de la transacción, ¿no? Y va a ser un uphill battle. Este, la, entonces, el, eh, si tú tienes acceso a mercados privados, puedes jugar con estos elementos y, esencialmente, estructurar un producto que va mucho más acorde a tu preferencia de riesgo y a tu creencia, a tu perspectiva del crecimiento que va a tener esta, esta compañía, ¿no? Entonces, puedes posicionarte exactamente donde tú quieres estar. Esa es la gran diferencia entre invertir en mercados privados y, y, y públicos. Que en el público hay un sabor. Normalmente hay un sabor, excepto, o sea, con muy pocas excepciones, con tracking, shares y, 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 y distintas, y acciones preferentes, realmente hay un sabor. Y tú tienes que elegir si lo tomas o no. Este, lo otro tiene el, eh, bueno, con, con eso, y lo otro es que también tienes que tener claro que there's only just investing, ¿no? Las compañías de, el venture capital, el private equity se asemejan mucho más, y, y las empresas listadas se asemejan más, mucho más de lo que uno cree. O sea, bueno, lo que uno ve en la literatura tradicional, que los hablan como asset classes. Muy como, eh, pensar de que, bueno, si quieres luego platicamos, not necessarily my favorite investor, Warren Buffett, pero sí tiene una, una cita muy precisa, que es que el invertir es comprar una participación en una empresa. Y eso es lo que te tiene que quedar clarísimo, ¿no? Entonces, todos estamos invirtiendo en una empresa. Tenemos que entender cómo va a funcionar, y todas las empresas están en distintas etapas de, de crecimiento. Tienen ciertos elementos en común, y ciertos riesgos en común. Y van a estar evolucionando a lo largo, y, y, incluso ahora, conforme los, la, la, el, los tiempos para que esa evolución se aceleran, va a estar evolucionando muy rápidamente a lo largo de esa, eh, de esa madurez. Una empresa puede pasar de ser una startup, o una empresa consolidada en cinco años. Cosa que antes no veíamos. Una empresa consolidada puede ser completamente obsoleta y quebrar en cinco años. ¿No? Los tiempos se aceleran. El, y el, 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 y lo, y por lo mismo, ya no es hablar de venture capital, como una filosofía completamente distinta de invertir en private equity. Es entender exactamente los riesgos de cada etapa, y cómo vamos a posicionarnos dentro de cada etapa, dado esos riesgos y esas perspectivas de, de retorno y crecimiento. Sí, sí que es verdad que, que antes el venture capital y el private equity era como dos mundos totalmente separados, y ahora cada vez, eh, estamos viendo que, 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 bueno, la vida media de las empresas se va reduciendo, hay empresas que, que llegan a, a una fase de madurez en muy pocos años, y, y claro, ya, eh, esa, esa diferencia cada vez es, 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 es más, es más difusa. Ahí estoy completamente de acuerdo. Eh, y si una empresa de tecnología, una empresa no tiene tecnología, está muriendo. Sí, sí, sí. All companies are startups in a real way. Sí, eh, y, 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 y todas las empresas son tecnológicas, de, de alguna manera, porque todas utilizan la, la tecnología, ¿no? Tenemos empresas como, como Netflix, por ejemplo, que, que se le considera empresa tecnológica, pero, en verdad, es, es una empresa de, de televisión y comunicación, ¿no? Es correcto. O, o, o Tesla, que también es una empresa de automotriz, de vehículos, pero, es una empresa, eh, se considera como empresa tecnológica. Vas a ver que gran parte de las empresas que llamamos disruptivas, en realidad, they're tech-enabled businesses. Son negocios tradicionales que han aplicado tecnologías para realizar, proveer el mismo servicio de una manera innovadora. Y que lo podrían haber hecho perfectamente un incumbent. Simplemente que, por la desalineación de intereses que ocurre con empresas más maduras, entre el management, el agency problem que se presenta, pues, las empresas maduras tienen que ser muy malas innovando. Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, podríamos hablar de algún caso de inversión que habéis tenido, o recientemente, o alguno, alguna transacción que haya salido especialmente bien, o algún nombre famoso que, que, que se ha conocido de alguna empresa, que, que quieras comentar para que nos podamos hacer una, una idea con un caso real de vuestra filosofía de inversión. Mira, por ejemplo, en, 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 eh, Clip, ¿no? Clip es el Square de México. Eh, yo fui inversionista en la serie A, cuando estaba en fondo de fondos, posteriormente fue, fui CFO, tenía una participación accionista, eh, accionaria, pues, ya es un unicornio, ¿no? ¿Y cuál era la base? Un problema real que se estaba, eh, resolviendo, y unit economics positivos. Cuando tú estás en una etapa temprana, lo que quieres, la filosofía de value es ver unit economics positivos. Y mientras más positivos, mejor. LTV over CAC, ¿no? Que es el equivalente of a high-right business. Cuando ya ves eso, sabes que puedes escalar. Y ahí ya se vuelve un momento, eh, una decisión de qué tan grande es el mercado y, este, cuándo, y, eh, y, este, y a qué precio entras. Y si eso hace sentido, you go in. En ese momento, el mercado mexicano era sumamente atractivo por precio. Y estabas viendo muchas startups con unit economics positivos. Hoy en día, el mercado se ha calentado. Las valuaciones están desapegadas a la realidad, desconectadas de la realidad. Y hay muchas empresas que no tienen unit economics positivo y nunca lo van a tener. Y que, sin embargo, son unicornios. Eso no es value investing. Simplemente entrarle a una startup porque está creciendo, porque es sexy, si tiene malos unit economics, eso es Ponzi finance. Sí, yo es algo que comento bastante, sobre todo en empresas cotizadas, ¿no? Quizá hay empresas cotizadas que podrían ser perfectamente, estar en la categoría que consideramos venture capital, que no generan caja, que no son rentables, pero que si miras las unit economics, son muy buenas. Y yo a veces lo repito, que si a una empresa le cuesta conseguir un cliente, uno, pero de cada cliente obtiene tres, no me importa que ahora no sea rentable, no me importa que ahora no genere caja, porque sé que conforme vaya escalando, pues va a ser un buen negocio, ¿no? Y ahí me gusta ese enfoque en los unit economics porque yo es también algo que suelo repetir bastante. Mira, un ejemplo perfecto, Amazon. Amazon se criticaba porque no generaba flujo de caja, pero sus unit economics eran magníficos. La perspectiva de crecimiento de su mercado, igual. Tenía una barrera, y tiene una barrera de entrada fortísima. Uno de los pocos moats que es infranqueable. Pero no tenía flujo de caja. Porque ellos estaban investiendo en crecimiento. Pero ahí es cuando la diferencia entre flujo de caja negativo, desperdiciado, y flujo de caja constructivo, invirtiendo en el crecimiento futuro. Citando de memoria, pero creo que, I may be a little bit off on the number, pero creo que es el 80% de los IPOs del año pasado fueron con EBITDA negativo. Y gran parte de esas empresas nunca van a tener EBITDA positivo. Entonces, hay empresas privadas que son mucho más seguras que eso. Incluso también una perspectiva de mercados emergentes. Se habla mucho de los riesgos de mercados emergentes. Pues compárame invertir en una empresa con flujos de caja negativo y que nunca va a ser positivo con invertir en una empresa con flujo de caja altamente positivo, digo, good cash flow yield en mercados emergentes. ¿Cuál es el riesgo de tu inversión? ¿No? Se sale del cajón. Porque estamos acostumbrados, muy acostumbrados, a cajones. Y yo te digo, yo creo muchísimo en el CFA, pero a veces, por ejemplo, encajona mucho a las ideas, encajona mucho las inversiones en cajitas. ¿No? En estas ideas muy específicas para simplificárselo a los comités de inversiones y a los CIOs. Pero la realidad es mucho más compleja. Sí, sí. Yo creo que al final la inversión es una especie de arte que como el arte, pues, es difícil de enseñar. Y quizá en el CFA se intenta enseñar de la manera más académica posible, ¿no? Que lo entiendo porque se tiene que enseñar de alguna manera. Pero sí que es verdad que falta ese aspecto más... Que adquieres con experiencia al final. Que es muy difícil enseñar. Y se aprende con golpes. Y con sangre la letra entra. Pero en el caso del CFA, para mí, muchas personas dicen, ¡guau! ¿Cuánto esfuerzo? La mayor certificación de industria. Yo les digo, solo fue el inicio. That's just the beginning. Son las bases teóricas, técnicas. Y son muy importantes. Pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá y entender lo que subyace. De vuelta, Unit Ranch Investing. Eventualmente tienes que llegar a ese entendimiento. Si lo quieres de una manera muy real, entender lo que es deuda mezanín. Para ponerlo de una manera simplificada. Pero es entender cómo las distintas partes pueden operar de distinta manera. Cómo en determinados momentos el equity puede funcionar. El equity puede estructurarse y funcionar como una deuda. Y cómo, de hecho, por ejemplo, en etapas de distress, cómo la deuda, de hecho, es equity. Y funciona y trae idea como equity. ¿No? Listada. Y eso ya antes de hablar de productos estructurados, que nos podemos poner sumamente creativos. Genial. Y antes de cambiar de tema, quería preguntarte quién tiene acceso a Tempes Capital. Si cualquiera puede aportar capital. Si es un fondo cerrado. Si es para inversores acreditados. ¿Cómo funciona si alguien de los que nos escuchan quisiera participar? Es acreditado. Acreditados y principalmente fondos de pensión mexicanos. Vale. Vale, vale. Bueno, igualmente dejaremos tu correo por si alguien quiere ponerse en contacto para alguna duda. Como mucho, siempre es bienvenido recibir ese tipo de correos. Por si hay algún inversor acreditado que nos está escuchando también. Que seguro que alguno hay. Y bueno, quería pasar al tema que quería comentar contigo. Que es de la manera que yo te he encontrado. Que es a través de un informe que me gustó mucho. Que en el que publicaste hace unos dos años. Y que hablaba del conflicto entre Estados Unidos y China. Y de cómo podía beneficiar de alguna manera a la economía mexicana. Entonces, antes de empezar a hablar de este tema. Quería proponerte que definieras de alguna manera. Para los que no tenemos ni idea. Para los que estamos al otro lado del charco. Cuatro pinceladas que nos ayuden a entender mejor la situación en México. Porque me parece que no se habla nada. Y me parece un país muy interesante. Porque estamos hablando de un país con una población de 130 millones de habitantes. Y que la edad media es de 29 años. O sea, me parece una población muy joven. Si lo comparamos con España, por ejemplo. España está a cerca de los 45 años. Es decir, es una población muy joven. Con un crecimiento mucho más alto que el de Estados Unidos. Entonces, me interesa saber más. Qué está pasando y cómo podemos entender mejor la situación del país. Y ha estado fuera de los radares de inversionistas por casi 20 años. ¿Por qué? Porque it's underperformed for 20 years. Pero hay una razón de ello. Y va muy relacionada, va muy de la mano con el paper que mencionas. Que es The US-China Divorce Rise of the Mexican Decade. ¿No? Y que tuvo 1.9 millones de views en Forbes. Cuando lo reseñó Forbes. Este... Es muy sencillo. México y Estados Unidos... México y China estuvieron por casi 30 años compitiendo de frente. Utilizando la misma estrategia de exportación de manufactura de bajo costo añadido. De bajo valor añadido. O sea, México, Estados Unidos y China se estuvieron dando a madrazos. Y China ganó. Ese es el resumen. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Y qué está cambiando? Estados Unidos y China ya se divorciaron. Ya es un hecho. Es un divorcio por razones irreconciliables. Y ahora lo que están decidiendo es quién se queda con el perro. ¿No? Estados Unidos ya no puede confiar en China para lo que es Supply Chain Security. Y tiene que buscar una nueva base de manufactura. En el paper lo ahondamos a ello. Podemos hablar de muchas opciones. Pero al final la seguridad depende mucho de cercanía. Tiene... Para que tú puedas tener realmente seguridad en tus suministros. Tienes que poder controlarlos. Tienen que estar geográficamente próximos. La única... En la diplomacia... Mi padre era diplomático. Una... En la diplomacia se dice que la única constante es la geografía. Y hay una realidad ineludible. Los vecinos de Estados Unidos son Canadá y México. Dentro de ellos, ¿quién tiene la fuerza laboral? Los 29 años que mencionaste. Que pueden proveer la base para esa... Para esa fábrica. Esa nueva fábrica de Estados Unidos. Ese New York Shoring. Es México. Sí, sí. Una parte se está yendo al sureste estadounidense. Está ocurriendo. También a Canadá. A Centroamérica. Algún... Alguna parte también se está yendo a Vietnam y la India. Pero Vietnam y la India, sí. Pueden competir. Vietnam es relativamente chico. Y ya está ocupado. Y lo otro es... Hay un océano de por medio. Y está en el mar de China. Eso es lo que China considera su área de interés económico especial. Luego, en India, está al otro lado del planeta. ¿Es realmente seguro? En caso de un conflicto armado. Esos recursos... Esa cadena de suministros es segura. Y no estamos hablando de algo teórico. Estados Unidos y China están en una confrontación político-militar que excede los niveles de algunos de los peores momentos de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La gente se olvida que la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron momentos de mucha cordialidad durante su existencia. La crisis de misiles de Cuba fue un momento muy específico. Estamos en un momento de confrontación a los niveles de los peores momentos de la Guerra Fría. Si tú me llegas a decir que dentro de los próximos cinco años o incluso menos, tres años, una fragata americana y una fragata china se dan un par de tortazos en el mar del sureste chino, no me sorprendería. No creo que escale más que eso. Pero que estamos a ese nivel de confrontación, sí, sí lo estamos. Estamos en un momento geopolíticamente complejo. Bueno, y eso nos lleva al tema de México y Estados Unidos. Siendo México la única base creíble para esa nueva fábrica, pues tienes un lento y ya se está notando un importante aumento en la inversión extranjera directa en el país, particularmente en el sector de manufactura. Eso va teniendo un efecto compuesto en el tiempo, bien conocido por los value investors, compounds over time. Y eso nos va a llevar a crear una base industrial con un gran spillover effect hacia la población general. A diferencia de una empresa de alta tecnología, la manufactura genera muchos empleos y es la base de la clase media y es la base para todos los productos de consumo, salud, educación, logística. Es muy amplio los sectores que se ven beneficiados por ese crecimiento en la clase media mexicana, que ya se está viendo en el corazón industrial de México, que es el Bajío, la zona central de México y en la frontera con Estados Unidos. Niveles de desempleo bajos, ya no tienes, bueno, muchos más, lo que nosotros estamos escuchando de nuestras fuentes, no se están dando abasto para las órdenes que les están llegando, los pedidos que les están llegando a Estados Unidos. Y eso conforme la base industrial va creciendo, va a empezar a sentirse en el GDP más amplio de México. El crecimiento que está teniendo México actualmente, reducido, en parte por COVID, en parte por una coyuntura política que ya va camino a terminar, ese crecimiento está ocurriendo basado en el sector industrial y mediante la inversión extranjera directa en el mismo. Vale, entonces entiendo que hace unos 30 años Estados Unidos empezó a trasladar la fuerza laboral hacia China porque salía mucho más barato. Durante estos 30 años, pues ha tenido este crecimiento gracias en parte a poder subcontratar toda esta fuerza laboral tan barata a China, pero nos encontramos en una situación en la que hay una especie de conflicto entre los dos. También se unen, yo creo, los problemas de la cadena suministro a nivel global, que yo creo que han puesto un poco en relieve la problemática que tiene el tener todo subcontratado y depender tanto de Asia. Y aquí me gusta mucho una cita que mencionaste en el informe que decías cuando papá y mamá se pelean e incluso llegan al divorcio, el que mejor sale parado es el hijo porque acaba recibiendo más regalos y se acaba llevando más cariño de papá y de mamá, ¿no? Y en este caso te referías a México que se puede aprovechar de esta situación para ser la nueva fuerza laboral más económica de Estados Unidos. Y más o menos es un poco así la historia resumida. Resumida. Incluso hay empresas chinas que están trasladando operaciones a México, abriendo fábricas en México para poder seguir dándole servicio a sus clientes en Estados Unidos, ¿no? Dado el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y has comentado también la coyuntura política. En este caso, ¿vemos un gobierno receptivo con esta idea y apoyando esta situación o es más bien lo contrario? ¿Cómo ves esta parte? Pues te diría que es una reacción mixta, ¿no? El gobierno definitivamente está consciente de ello porque, entre otras cosas, ha habido delegaciones del gobierno americano para tratar el tema de cadena de suministro en México. No se ve mucho en la prensa internacional, no lo ves reflejado en la prensa financiera, pero están... Con un poquito de Google vas a ver que ha habido delegaciones del gobierno americano para hablar de temas como materiales rare earth, semiconductores. Estados Unidos está dando facilidades a México para establecer fábricas de semiconductores locales, litio y otras materias primas. O sea, la seguridad industrial de México se está volviendo un factor de seguridad industrial para Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de los 80, tiene la apertura con China. La tesis es que si logramos industrializar y enriquecer a China, China va a dejar de ser comunista y va a pivotear una sociedad más abierta y democrática. Pues se logró hacer que China sea una sociedad económicamente más pudiente, pero definitivamente no se volvió una sociedad abierta y democrática. Hubo ese gran error de cálculo. Y ese mismo pivote lo puedes ver en el momento en que México empieza a experimentar estos problemas. Hasta 1985, México tenía un PIB per cápita más alto que Corea del Sur. Y de repente, ocurre esta divergencia en caminos de crecimiento. Corea se industrializa, se logra una manufactura de alto valor agregado, crece su clase media y pues estamos en una situación de casi tres veces, de un factor de diferencia casi tres veces en PIB per cápita. Nuestra tesis es que ahora viene la década y quizás décadas de crecimiento mexicano. El momento, el South Korea moment mexicano. no es una tesis de corto plazo, es una tesis multianual basada en este crecimiento manufacturero que no solo es de mano de obra barata. En realidad, poca gente lo sabe, pero los corredores industriales mexicanos son altamente tecnificados. Por ejemplo, en el corredor aeroespacial de Querétaro, que es el, creo que en este momento ya es el cuarto proveedor internacional de material aeroespacial, en el corredor aeroespacial de Querétaro se diseñan las turbinas de General Electric. No se manufactura, se diseñan. La parte más delicada de un avión con mayor tecnología es la turbina. Se diseñan en México. O sea, no son sweatshops. Y lo que va a venir no son sweatshops. Son el equivalente del offshoring tecnológico que había ocurrido en China. O sea, estás hablando realmente del establecimiento de Foxcombs locales. Qué bueno, qué bueno. Y has comentado que quizá pues la industria más beneficiada es la manufacturera. Pero, a la hora de invertir, a la hora de inversión, ¿qué sector crees que puede tener más sentido a nivel general dentro de esta tesis del beneficio de la economía mexicana y del crecimiento? ¿Qué sector crees que puede tener más sentido? ¿Qué sector os interesa más a vosotros? Yo lo digo porque he estado mirando bastante empresas constructoras de real estate porque también he visto que hay una escasez de parque de viviendas en el país. Creo que puede ser una buena idea, pero no sé si tienes otro sector que también creas que pueda tener sentido. Logística industrial. A premiante necesidad. En todas sus fases. Se está hablando de construir otro puerto terrestre ferroviario con Estados Unidos, por ejemplo. Necesitamos otro. Necesitamos otra. Esencialmente todo el comercio con Estados Unidos esencialmente va por una autopista y un puerto ferroviario. We need a listan a doble. Tienes todo lo que viene a ser este real estate industrial, bodegas, parques industriales. Ahorita no hay oferta. Tienes una gran escasez. Como platicábamos, la manufactura tiene ese beneficio de tener un spillover effect de cinco veces sobre el GDP y de crecimiento de la clase media. Estás hablando bien desde consumo, salud, educación, etc. Educación es el único que nosotros no tocamos, por cierto. Bueno, ya no tocamos. Lo teníamos como una parte importante de nuestra tesis, pero sí es una de las cosas que hemos visto que COVID ha disrumpido mucho y aún no sabemos cómo va a acabar. México tiene más o menos un tercio de la capacidad universitaria per cápita que tiene Estados Unidos. Cierto. Lo lógico de ser y curiosamente también más o menos la capacidad hospitalaria un tercio. Pero la diferencia es que no sabemos cómo va a reconfigurarse el sector después post-COVID. Entonces lo tenemos on hold. Todo lo demás lo estamos viendo. y real estate si hay un déficit habitacional particularmente y ahora particularmente en las zonas industriales mexicanas que hay una gran migración hacia esos centros industriales Querétaro, León, Guadalajara, Aguascalientes, todos están viendo crecimiento en su mancha urbana. Si lo que te gustan son ladrillos que sé que en España gustan mucho los ladrillos, este, sí, en las ciudades industriales mexicanas hay una apremiante necesidad de ladrillos. Nosotros no nos encantan los ladrillos tradicionales, ¿no? Es una inversión interesante, pero no es el sabor de la casa. Pero sí, sí hay una necesidad de vivienda y particularmente en la zona norte del país. Probablemente pronto se va a sentir también en las ciudades del sur del país. Tú tienes que México es un país muy disparo. un empleado trabajando en la manufactura en Monterrey, cerca de la frontera con Estados Unidos, puede ganar hasta 11 veces el salario promedio de un campesino en el sur del país, en Chiapas. Entonces, son casi dos realidades opuestas. México, desde la ciudad de México para el norte es un país semi-industrializado, casi de primer mundo, con niveles de desarrollo humano de un país desarrollado. Pero de México para el sur es un país emergente, altamente emergente, esencialmente con números similares a Guatemala. Eso está cambiando y tiene que cambiar, tiene que haber una convergencia y eso es una de las razones. El gobierno actual no es exactamente socialista, te diría que es populista, como gran parte de esta tendencia global del populismo y con muchas críticas que se pueden hacer hacia su política industrial y económica, pero sí tienen la cierta de señalar que esta brecha tiene que subsanarse. Entonces, no se está viendo actualmente, pero muy pronto va a haber, yo espero, un crecimiento en las ciudades del sureste mexicano, conforme las poblaciones más rurales continúan su, o aceleran su movimiento a los centros urbanos que van a proveer más empleos. Qué bueno, qué bueno, pues nos quedamos con bastantes deberes aquí para estudiar más la situación y tanto sector logístico como también real estate lo miraremos más en profundidad. en el informe también hablabas de riesgos de esta tesis, comentabas algunos de ellos, qué riesgos principales ves aquí en esta tesis del crecimiento del país y de esta ruptura entre China y Estados Unidos. Mira, realmente está en México el perder una victoria, el arrancar el el well, it's up to Mexico to to claw defeat from the jaws of victory. En realidad esto es un movimiento más grande de cualquier factor político nacional. Esto realmente es un movimiento tectónico global. México tiene que cometer graves errores políticos y antagonismo antagonizar de una manera muy importante al sector industrial para que esto no ocurra. Entonces realmente son errores políticos que pueden afectar esto. Eso era una mayor preocupación hace dos años porque le quedaba un periodo más amplio a la actual administración de López Obrador y había un poco más de incertidumbre acerca de qué iba a hacer. Es una presidencia que ha afectado mucho al sector privado en el sector energético. En España tiene muy mala reputación entre los empresarios españoles porque precisamente están muy metidos en los empresarios españoles que estaban operando en México están muy metidos en el sector energético y tienen toda la razón. El sector energético ha sido un desastre. En cambio, los demás sectores no han tenido tanta afectación. el gobierno se ha metido poco con ellos. De cierta manera ha sido un gobierno muy mediocre. Mucho ruido pero pocos cambios para bien y para mal. Ya estamos viendo hacia la próxima administración quién va a ser el próximo presidente. Los principales candidatos que se perfilan todos son más fáciles presentan una política industrial más sencilla y una mayor apertura hacia el sector privado. Entonces te diría que desde mi perspectiva es mucho más relajada la mucho menos mi preocupación política mexicana se ha reducido considerablemente. Estados Unidos está interviniendo fuertemente para que México se estabilice política y económica política económicamente y también en cuestiones de seguridad en los estados donde existe esta volatilidad. Estás hablando de unos cinco estados de los 32 estados de México donde hay una fuerte presencia del crimen organizado. ¿Qué es lo que ves en los medios? Porque eso es lo que vende y eso es lo que hace buenas series de Netflix pero la realidad es que tienes que el resto de los 27 estados son bastante tranquilos. Tú tienes que Yucatán tiene los niveles delictivos de Finlandia. La Ciudad de México tiene los niveles delictivos de Chicago. Monterrey tiene los niveles delictivos de Nueva York. Entonces tienes que la mayor parte del centro económico el core económico de México en realidad es bastante seguro. Pero no deja de ser cierto que tenemos sectores en México o estados en México que viven otra realidad. Ahora, ¿qué va a ocurrir si hay crecimiento económico? La realidad es que el crecimiento económico va de la mano con una disminución de la delincuencia organizada. Normalmente la delincuencia organizada es señal de un Estado débil. Normalmente porque el Estado carece de recursos. Si el Estado se fortalece el crimen organizado baja. Tiende a ser el caso. A veces es un círculo virtuoso y un círculo también negativo. Una espiral muy negativa. Esa es una de las cuestiones que los inversionistas si quieren ver México tienen que sentirse cómodos con ello y tienen que entenderlo a profundidad. El resto de América Latina igual. Tiene unas perspectivas similares no es tan claro el beneficio que el resto de América Latina tendría del divorcio chinoamericano. Algunos países sí van a recibir beneficios. Centroamérica probablemente va a ser una región sumamente beneficiada, pero es una región aún más difícil y más complicada que invertir que México e incluso que la mayor parte de los países de Sudamérica. también si estás hablando de invertir en América Latina el primero es hablar de América Latina como si fuese una unidad. América Latina para mí por lo menos son cinco regiones. Estás hablando de Mesoamérica, región andina, Cono Sur y Brasil que es su propio continente. Qué bueno. y cada una operan muy distinto. Un colombiano no se parece solo porque habla español no se parece nada a un chileno no se parece nada a un mexicano. Y has comentado por ejemplo en México has hablado de la seguridad a nivel social pero ¿cómo ves la seguridad a nivel empresarial? Es decir que por ejemplo sí en términos por ejemplo que aumente la economía que las empresas prosperen pero que el gobierno empiece a aumentar los impuestos empiece de alguna manera como hace China ¿cómo ves esta parte de la seguridad a nivel empresa? Bueno primero en lo que viene a ser este lo que viene a ser el marco jurídico como me dicen mis amigos abogados con alegre con enormes sonrisas México se está volviendo una sociedad litigante eso es bueno en el sentido de que hay cada vez mayor confianza en el sector judicial ya no haces arreglos en lo oscurito para resolver discrepancias entre grupos industriales y ahora lo que viene a ser la estabilidad en la política fiscal y económica del gobierno mira la realidad es que todo el mundo está pasando y creo que es algo relativo todo el mundo está pasando por un momento de izquierdas y de populismo va en aumento yo te diría que México no presenta un perfil distinto a lo que sería Estados Unidos y probablemente mejor que algunos países en Europa donde hay una guerra no declarada al sector privado el gobierno actual López Obrador es populista nacionalista no es comunista no es como Podemos en España que literalmente se definen como comunistas leninistas y eso marca una gran diferencia una gran diferencia porque no es una pelea directamente con el empresariado sino con una percepción de cómo ese empresariado se relaciona con el Estado y su importancia y su lugar dentro del mismo y que es muy distinto nacionalicemos la propiedad privada el empresariado es el enemigo y establezcamos criterios de ESG que casi son expropiativos y que viene a ser política de Estado encubierta Genial pues me ha encantado me ha gustado saber más sobre México había muchas cosas que conocía otras que no y animo todo el mundo a leer el informe que publicó Sebastián hace un par de años justamente antes de la pandemia lo dejaré enlazado porque es muy bueno y además salió en Forbes tuvo bastantes visitas como comentas y bueno y es muy muy recomendable y además pues de alguna manera alimenta la curiosidad por saber más sobre sobre el país ¿no? vamos a hacer una actualización de The Dawn of the Mexican Decade Two Years Later ¿no? vale perfecto pero está en el tintero dame dame oportunidad que ahorita por fortuna estamos muy ocupados vale vale genial pues estaremos estaremos atentos ahí a ver cuando sale y antes de acabar quería hacerte una encuesta que solemos hacer aquí a los invitados un poco más informal son diez preguntas rápidas y bueno yo te las voy lanzando a ver cómo respira y y bueno y si hay alguna que no que prefieres no contestar no hay ningún problema y la y la saltamos ¿vale? entonces te lanzo la primera libro que más te haya influido en tu manera de ver la inversión probablemente you can you can be a 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 that still be that still beats the markets no es John Graham Blatt es por mucho mi mayor mi 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 la filosofía con la que más comun que bueno que bueno también el de you can be a stock market genius es uno de mis de mis favoritos y muy recomendable sin duda un error de omisión que que te recuerdes muy a menudo esa oportunidad que has tenido delante y decidiste no invertir y finalmente pues salió salió mejor de lo que tú esperabas tengo muchas si mira pude haber hay varios unicornios mexicanos que se me presentaron en su momento que en en los cuales no participamos Gaia este bueno Gaia mi comité de inversiones lo rechazó pero este Gaia es la la plataforma de yoga la plataforma de yoga no Gaia es una y viene a ser una tienda en línea de muebles de 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 diseño ponte un Ikea mexicano vale vale hay otra empresa también que se llama Gaia que es como una especie de Netflix de de clases de yoga y de ejercicio así pero por eso me ha sorprendido no no esta es local mexicana este estamos hablando Bitso que es el mayor bitcoin exchange de México yo te voy a decir y sigo sin creer en bitcoin para mí cae en la parte de Ponzi finance en I will not do it este pero tuvimos oportunidad de invertir temprano este el el que más dentro de los dentro de los unicornios este Kueski micro que es uno de los mayores micro finance lenders de México también unicornio I'm sorry no no hago micro financieras prestarle a alguien a 150 bueno incluso más 150% de interés no es ayudar a las personas y no va con mi filosofía este grandes emprendedores todos grandes emprendedores pero están en sectores que no me gustan o con unit economics que no me atraen Kavak Kavak que ahora ya llegó a los 8 billones de dólares nosotros lo conocimos yo me fui a tomar una cerveza con ellos y platicar acerca de Kavak en 2016 cuando lo estaban lanzando y este es grandes emprendedores es un sector con unit economics que no me gusta ¿no? pero ¿quieres omisiones? that's 8 billion dollars of mistakes vale vale me ha gustado lo que has comentado de la de la micro financiera porque esto también es un tema interesante ¿no? de la ética a la hora de invertir y yo creía que que al invertir quizá era la ética era algo que tenía que separar un poco y yo he invertido sin problemas en empresas de tabaco o en empresas de cannabis o en empresas que yo considero perjudiciales para empresas de alcohol no he llegado nunca a invertir en alguna empresa de defensa pero estaría abierto pero sí que con las micro financieras no me encuentro cómodo sí que es verdad que ahí tengo tengo dificultad porque sí que en el tabaco creo que pues que el que fuma sabe las lo perjudicial lo perjudicial que es y sabe a lo que se expone pero ahí sí que creo que que la gente realmente no sabe lo que lo que hace cuando se meten estos productos y que y que destroza vidas directamente así que me ha gustado y me parece curioso no sé si hay otro otra otro tipo de inversión que también no quieras saber nada por por cuestiones éticas mira no tocamos cannabis y empresas de juego esencialmente mira yo soy y tengo una vena libertarian libertarian muy importante clásico libertarian y creo que las personas tienen la libertad de tomar si la libertad o sea definitivamente el estado tiene que ser intervenir lo menos posible minarquismo pero evito los sectores donde creo que se está aprovechando de debilidades de las personas donde hay capacidad disminuida de 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 conocimiento y de toma de decisión y por eso cannabis drugs he visto demasiadas personas donde la donde donde la la marihuana se vuelve una droga de 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 inicio para cosas más pesadas ¿no? este que algunas personas pueden manejar sus adicciones y otras no y el problema es que la utilidad viene de las personas que no este por lo mismo peacios same thing este el juego igual este realmente pues una parte importante de la utilidad viene de los adictos al juego y eso es una y eso es algo en lo que no quiero participar una empresa que te gustaría dirigir si te dieran la oportunidad es decir imagina que mañana viene alguien y te ofrece la opción de dirigir cualquier empresa del mundo privada pública la que la que quieras ¿a cuál eliges? pues mira yo creo que la más interesante hay un sector que a mí me parece sumamente interesante que es este el el sector de drones de transporte no es que haya tremendas barreras de entrada simplemente creo que es sumamente sexy y sería una sería un sector que me encantaría participar pero o sea simplemente desde pequeño lo he visto como de Jetsons este y creo que hay un problema logístico de transporte que es mucho más fácil de manejar si piensas una tercera vía que es transporte aéreo ¿no? por ejemplo autos inteligentes la realidad es que un sector por ejemplo un error mío yo pensaba que los autos inteligentes ya existirían para el día de hoy ¿me equivoqué? me equivoqué completamente en realidad el problema es demasiado complejo las compañías la complejidad de 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 analizar imágenes tomar decisiones en una ciudad es un sistema requiere un nivel de toma de decisiones tan complejo que no se ha logrado y pues no y tampoco se ve previsible en los próximos años hoy en día en cambio en el aire pues en el aire no tienes a un niño persiguiendo el balón que se le fue este no tienes no tienes este borrachos cruzándose en intersecciones es mucho más fácil predecir el tráfico aéreo y que las unidades que están en volando este interactúen entre ellas entonces de hecho hoy en día creo que es más solucionándose el problema de de capacidad de baterías de almacenamiento energético veo mucho más probable que primero tengamos drones de transporte interurbanos intraurbanos incluso que este que autos que autos inteligentes bueno que autos autónomos sí que inteligentes se podría podríamos hablar de muchas cosas ya tenemos hasta cierto grado ya tenemos autos inteligentes tenemos móviles inteligentes pues autos casi que también una bandera de desinversión inmediata una bandera roja algo que veas en una empresa que hayas invertido que no te guste y que digas hay que salir de aquí obviamente cuando estamos hablando de inversiones privadas no tienes un botón de vender pero pero algún indicador que digas tenemos que salir de aquí como como podamos bueno cuando inviertes en empresas privadas tienes que siempre tener las condiciones de para poder intervenir cuando hay banderas rojas si no las tienes o no las puedes negociar no tienes suficiente poder suficiente capital para para negociar eso dentro de tu inversión personal o eres un minoritario don't get it esa sería la recomendación mira los principales problemas y los problemas más difíciles son personas y realmente es si ves indicios de malos manejos de management cualquier red flag en management es razón para desinvertir alguna que digas esto no me gusta verlo alguna en particular algo que haga la directiva que o que te haya sucedido alguna vez mira ahorita estamos en un litigio en Houston por la quiebra de Valaris la mayor porferradora offshore del mundo este el management decidió aprovechar COVID para quebrantar la empresa alegando que los activos no valían nada y emergiendo de bankruptcy pues ya está públicamente anunciando de que de que valen billones de dólares este público lo puede o sea bueno público si le vas al archivo de la corte está está toda la situación y por ejemplo eso es un muy buen ejemplo este nos teníamos un cash cushion de cuatro veces el valor de mercado con respecto al precio actual de con los activos ya perfectamente y completamente afectados con con impairments con la posibilidad de que una recuperación que uno se hubiera llevado a por lo menos un 10x este y bueno lo que no contamos era que con COVID el petróleo se iba a menos 30 y que a pesar de que la compañía tenía caja para dos años iba a utilizar eso para como excusa para alegar que 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 reestructuraba que que se iba a chapter 11 por supuesto con el management actual recibiendo el 10% de la compañía vale vale aquí estamos hablando de una empresa pública ¿verdad? es pública era era quebrantó y ya está relistada el proceso nuestro litigio es ongoing y que por cierto es uno de los sectores más interesantes actualmente tenemos una escasez de petróleo preocupante más de la mitad de la futura oferta de petróleo se esperaba que viniera de Shell el Shell en realidad era un poco un Ponzi skin porque los break-evens del petróleo del Shell eran más altos de los que se decía al mercado reportaban su break-even de sus mejores de de sus mejores yacimientos y no el break-even promedio y entonces realmente el break-even de Shell es mucho más elevado por lo cual ahora con la crisis y cuando dejó se les estaba invirtiendo y se les estaba evaluando por producción un poquito como las startups que se les avalúan sobre ventas pero no llegaban a ser cash flow positive y no eran sostenibles y ahora pues el sector perdió todo el apetito de inversionistas ha colapsado la producción de Shell y pues tenemos un problema 50% of global oil production expected by 2040 was going to come from Shell y necesita y tenemos y el consumo de petróleo sigue creciendo a un ritmo de casi 5% por año y va a seguir por los próximos años y eso también lo vamos a ver en inversiones hubo un déficit de inversión en otras materias prima que por cierto para el resto de América Latina que es la cuna de muchas de las principales materias prima pues va a afectar mucho vale vale perfecto la siguiente pregunta que te quería hacer era una que suelo hacer a inversores de fondos de fondos públicos que es que empresa te gustaría que fuera pública para poder invertir en tu caso tú también puedes invertir en empresas privadas pero voy a adaptar la pregunta para ver que empresa pública bueno privada que empresa privada te gustaría invertir pero no tienes acceso por localización geográfica por tipología de inversor o por por la cuestión que sea en qué empresa te gustaría poder invertir no mi mayor limitación es el apetito de mis de mis elpis no este mira oh esa es una esa es difícil este regresemos regresemos a ella después vale 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 genial pues te lanzo la siguiente que es un poco divertida es ¿qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? mira le recomendaría un 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 gran allocation de nfts con una con un poquito de de arc fund vale vale me gusta me gusta esa cartera vale vale ganadora ganadora genial nos la guardamos por si por si hay alguien que nos pregunta en qué invertir y así y no nos cae muy bien pues le podemos decir esto en nfts y un poquito de de arc perfecto un blog o una newsletter que leas a menudo que cada vez que publique vayas directo y lo pares todo a leer alguna publicación algo que leas de manera religiosa mira este todos los los papers de los 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 de Jeremy Granham este veo mucho las las estructuras de curvas de de rendimiento so I'm very very attuned to 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 yield curve structures y no solo no o sea no solo los yield curve los los puntos es realmente la estructura de las curvas que actualmente me preocupan mucho tenemos unas curvas muy extrañas en en las principales economías del mundo todo indica que nos vamos a una recesión para finales de este bueno esto daría para para otro podcast para para otra hora de conversación te lanzo la siguiente y si quieres complicarlo más hablemos de inflación o la no inflación que yo veo sí sí bueno inflación la estanflación la reducción de crecimiento escasez laboral bueno hay muchos muchos vértices de macroeconómicos que haya ahora tenemos un supply shock across the board supply shock con cadenas productivas que estaban hiper optimizadas que resultan aumentos de precios excesivos al final cuando tú tienes algo tan optimizado un pequeño aumento genera un aumento un correspondiente aumento en precio desproporcional porque al final todo depende del comprador marginal y si tú ves no hay inflación no hay aumento en la masa monetaria o no bueno no un aumento significativo el crédito no está creciendo y el consumidor está afectando al consumidor pero bueno adelante siguiente no sé si conoces la anécdota que tiene Guy Spear y Money Sparrow con Warren Buffett que pagaron una vez unos 600.000 dólares si no me equivoco para poder tener la oportunidad de cenar con Warren Buffett y te quería preguntar si tú tuvieras la oportunidad de hacerlo gratis ¿con quién te tomarías una copa o te irías a cenar de algún inversor reconocido o no o que no sea tan famoso ¿con quién te gustaría tomar una copa o te hubiera gustado una copa si ya no está ya no está vivo? bueno mira este el he tenido la fortuna de de compartir panel con con Guy Spears y ahora te vamos a tener en el CFI Society vamos a tener a Monish Pravai en nuestro en nuestro Value Investment Conference este shameless plug-in please 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 register y este y en la y grandes personas mira me encanta me encantaría hablar con George Soros y este Carl Ica sería una cena desde luego entretenida con Ica y Soros me gustaría estar ahí no quiero ver la cuenta porque no creo que no creo que saldría barata no eso tampoco pero divertida estoy seguro que sería perfecto te lanzo la segunda que es qué sería Sebastián si no fuera gestor de fondos ni estuviera relacionado con el mundo de las finanzas mira este físico teórico o locutor de radio y locutor de radio porque es lo que salió en mi examen de aptitud en la preparatoria y supongo que es porque me gusta platicar de diversos temas pero yo iba una de las cosas que consideré seriamente fue físico teórico que bueno que bueno I like physics I like chaos chaos theory bueno chaos y quantum physics love that stuff vale 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 interesante oye pues un programa de radio de physics ahora con con el auge de los podcasts lo tienes más fácil que nunca si si todavía queda hueco libre después de de todo lo que llevas para adelante mira ahora con con Spotify todas las plataformas de podcast es es más accesible que nunca te lanzo y yo que iba a ponerme a hacer bailes en TikTok pero está bien me gusta bueno si las dos están están en auge y seguro que la harías bien en las dos vale te lanzo la última que es que dirías que es lo más significativo que has aprendido desde marzo de 2020 normalmente normalmente la pregunta es lo lo más significativo que has aprendido el último año pero pongamos desde el inicio de 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 la pandemia que dirías que es lo que lo más significativo que has aprendido yo creo que hemos aprendido todos mucho de nosotros mismos y de la sociedad este como inversionista uno ya estaba consciente de que lo peor puede suceder y en el peor momento este esto lo resalto y también que hay unos riesgos realmente black swans que pueden materializarse que ni siquiera estaban en el radar si tú me hubieras si tú me hubieras platicado una pandemia global yo te hubiera hecho posibilidad que todo el mundo se hubiera ido a cuarentena por casi pues cuarentena estricta un año y este y parcial dos años no te lo hubiera creído no estaba cuando estaba ocurriendo nosotros estábamos monitoreando COVID desde diciembre del 19 sabíamos que existía nosotros no le dábamos esa importancia ¿no? lo veíamos como una enfermedad y que curiosamente puede ser controvertido pero nosotros lo veíamos como lo que es una enfermedad respiratoria relativamente menor ¿no? con no con un con un IFR de 0.15 que nosotros lo habíamos lo habíamos calculado en su momento y habíamos estado siguiendo reportes al respecto no esperábamos un global lockdown y eso también me lleva a quizás el mayor aprendizaje la aversión al riesgo de las personas es mucho mayor de lo que yo pensaba este la reacción que ha habido el miedo que ha habido en la sociedad es algo que yo no no lo pensaba o sea no era algo que yo contemplaba que bueno que bueno pues Sebastián te agradezco mucho esta conversación me ha encantado me ha encantado conocerte conocer más sobre Tempes Capital conocer más sobre la situación que se está viviendo en México y la posible oportunidad que vamos a a vivir durante la próxima década y los próximos años me ha encantado aprender más sobre todo esto y estoy seguro que los que lo hayan escuchado también así que te agradezco mucho tu tiempo te agradezco mucho que hayas venido a compartir todo este conocimiento se nota que que hay mucho trabajo ahí detrás de estudio y de estar constantemente aprendiendo así que muchas gracias Sebastián a ti Sergio un gran placer excelentes preguntas y pues estoy seguro que a futuro platicaremos otra vez pues seguro que sí esperemos que estaremos atentos a la segunda versión del informe esperemos que tenga tanto éxito como el primero y nada te seguiremos de cerca para ver todo lo que vas publicando y nada esperemos que algún día se pueda llegar a cumplir esa copa con George Soros y Carl Icahn a ver si si se puede hacer de alguna manera y si no bueno tienes a Monish Pabrai y Guy Spier dentro de poco así que también también lo pasará genial perfecto pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente nos nos bueno platicamos en la próxima un gran placer un saludo a tu audiencia hasta luego chao